Amor a cuentagotas no me sirve, me alborota el ansia de tener el frasco para mí. Si el amor viene por cuotas no me sirve, me rebota y vivo esperando que se quede aquí. Tan solo unas cuantas gotas no me sirve, ¿será que me enjuago? Pues no dan pa' un baño, ¿será que me mojo tan solo los labios si no me las trago? Amor a cuentagotas no me sirve, para mí no existe, eso es muy triste, no lo quiero. Amor a cuentagotas no me sirve, amor a cuentagotas no lo quiero, no lo quiero. Amor a cuentagotas no me embriaga, no me empuja, no me hechiza, no me encanta, ni seduce, ni arrebata. Si el amor viene por cuotas, ¿quién las paga? No acepto una deuda, y al final no deja nada. Tan solo unas cuantas gotas no me sirve, ¿será que me enjuago? Pues no dan pa' un baño, ¿será que me mojo tan solo los labios si no me las trago? Amor a cuentagotas no me sirve, para mí no existe, eso es muy triste, no lo quiero. Amor a cuentagotas no me sirve, amor a cuentagotas no me sirve, me queda chiquito y yo lo quiero bonito. Amor a cuentagotas no me sirve, pues yo no me embriago, no dan ni pa' un trago. Tan solo unas cuantas gotas no me sirve, será que me enjuago, pues no dan pa' un baño. Me tienes que hechizar, me tienes que enamorar, abre el chorro hasta cuando amor a cuentagotas. Amor a cuentagotas no me sirve, amor a cuentagotas no me sirve, amor a cuentagotas no me sirve. Amor a cuentagotas no me sirve.